Se realiza una pequeña posada para los niños migrantes que se encuentran en la institución. No tengo el número exacto, pero creo que sí son más de 20 niños los que se encuentran en la institución, obviamente acompañados de sus padres. Sí, claro que sí, va a ser muy diferente por la falta de mi padre, pero bueno, fue una encomienda que él nos hizo y continuaremos proporcionando la cena cada año.